Fernando Morales Acuña, exgerente del Instituto de Tránsito de Boyacá en días pasados, dio a conocer su precandidatura a la gobernación de Boyacá por el Partido Conservador, la cual será inscrita el próximo 22 de febrero ante el directorio departamental. Bueno, lo asumimos con una gran responsabilidad en representación de un grupo significativo y un sector muy importante dentro de nuestra colectividad que sobre todo representa las nuevas generaciones, que busca y aspira a generar una alternativa que se presente no solamente en los boyacenses, sino al interior de nuestro partido, con una opción verdadera, con capacidad, con experiencia, con idoneidad, con formación profesional, con preparación académica y también con formación política para tomar decisiones importantes y estratégicas que van a convenir al departamento. Morales Acuña confía en su formación académica como abogado y administrador público y de igual forma, gracias a la experiencia que ha obtenido a lo largo de su trayectoria en cargos públicos, aspira a llegar al Palacio de la Torre de Boyacá. La experiencia de haber ocupado diferentes cargos de dirección, como el Instituto de Tránsito de Boyacá, donde tuve una, creo que una acción y una gestión muy connotada y reconocida, con la experiencia de haber trabajado como consultor, como capacitador, como asesor, en más de 25 entidades del sector público, de los niveles territoriales, municipal, departamental y distrital, y con la experiencia también interna al interior de nuestro partido, donde he sido presidente de la nueva generación, donde he integrado dos veces el directorio departamental, donde fui presidente del directorio departamental y donde también he estado participando en todos los procesos electorales y los procesos políticos de nuestro partido. No tengo ninguna investigación, por fortuna, además porque soy joven, pero también he estado en el ejercicio del poder y en donde he pasado, creo que con total pulcritud ha sido reconocida mi gestión con transparencia, con mucha responsabilidad sobre el manejo eficiente de los recursos públicos.